De hecho ya se dio la alarma general para que acudan todas las compañías de bomberos en este momento. Inflamable. De hecho ustedes ya han escuchado algunas explosiones menores que se han producido al interior del edificio. En el segundo y tercer piso funcionaban residenciales con una alta presencia de inmigrantes haitianos. Entiendo que todos ya fueron evacuados al inicio del incendio. Hasta el momento no tenemos reportados lesionados. Es un incendio de altísima complejidad dado la materialidad del edificio, su antigüedad, las actividades productivas que funcionan al interior del mismo recinto. Estamos hablando de un edificio de aproximadamente 90 años de antigüedad. Se ve que va a ser un incendio de muy difícil control. Ya prácticamente todo el tercer piso comprometido. Y hay un compromiso hacia la parte trasera también del edificio. En el lugar se encuentra trabajando prácticamente la totalidad del cuerpo bombero de Valparaíso al mando del comandante Rodrigo Romo con el apoyo de cisternas municipales. Claro, bueno, lo podemos ver si nos puede hablar también de las características de este inmueble bastante antiguo. Tú decías que tiene muchísimos años, es de material ligero también. Es material mixto. Es material.